Tengo una chola, cholita, que chola tan buena moza Tengo una chola, cholita, que chola tan buena moza Si mi cholita quisiera, casa de teca le diera Si mi cholita quisiera, casa de teca le diera Todas las cosas vendiera y hasta el ponchito en Peñara Todas las cosas vendiera y hasta el ponchito en Peñara Nadie tiene unos ojitos tan lindos Nadie tiene en Peobamba unos ojitos tan lindos Como los de mi cholita, que son grandes de alajitos Como los de mi cholita, que son grandes de alajitos No, 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 no Nadie tiene en Peobamba unos ojitos tan lindos Nadie tiene en Peobamba unos ojitos tan lindos Como los de mi cholita, que son grandes de alajitos Como los de mi cholita, que son grandes de alajitos Como los de mi cholita, que son grandes de alajitos Como los de mi cholita, que son grandes de alajitos Gracias por ver el video.